Pedro es un niño de 10 años que padece obesidad. Se encuentra de gusto con su cuerpo porque siente que en el cole lo discriminan por su peso y no lo eligen para jugar a ciertos deportes. Siente que no vale lo mismo que los demás, le cuesta hacer amigos, sus notas están empeorando, evita mirarse al espejo, prefiere quedarse sentado en los recreos y se le ve más triste en casa. Y cuando está triste lo que le alivia es jugar a videojuegos como una bolsa de patatas fritas y un refresco y en esos momentos pues se siente mejor. La obesidad es una enfermedad que afecta a muchos niveles. Hola, soy Magdalena Fernández Figares, soy psicóloga en DKV Seguros y ahora veremos qué consecuencias tiene a nivel psicológico un caso como el de Pedro. Se ha encontrado en estudios que los niños que sufren obesidad tienen más dificultades para autorregular sus emociones y esto se relaciona con la alimentación emocional, que significa, en pocas palabras, utilizar la comida para regular las emociones negativas. El estigma de la obesidad es algo innegable. La discriminación social que sufren las personas que padecen obesidad está muy presente y los niños que sufren obesidad tienen más riesgo de sufrir bullying, lo cual puede llevarles al aislamiento, a la dificultad en la adaptación psicosocial, falta de vínculos saludables, lo que les lleve a su vez a bajo rendimiento escolar y ansiedad. Por otro lado, no se puede negar que vivimos en una sociedad con valores y creencias pro delgadez, incluso a día de hoy, y estos mismos inputs también los recibe e interioriza el niño que padece obesidad, lo que repercute negativamente en su autopercepción y esta insatisfacción corporal se asocia a bajo autoestima, depresión, a sufrir más riesgos de trastornos de la voz alimentaria. Como psicóloga, a veces recibo la preocupación de alguna familia sobre cómo pueden ayudar a sus hijos que padecen obesidad emocionalmente, entonces en este vídeo hablaremos sobre algunos consejos que podemos seguir si nuestro hijo se encuentra en esa situación, aunque en general son pautas que se pueden extrapolar en cualquier caso. Ante todo, la familia debe entender que el tratamiento de la obesidad es algo que afecta a toda la familia. Muchas veces nos encontramos con que detrás de llevar al niño a tratamiento hay gordofobia y esto es importante entender que el foco no es el niño que padece obesidad, sino que es un problema que tiene toda la familia, sea que padezca obesidad o no. En muchas ocasiones vemos que la obesidad del niño es el síntoma de un sistema familiar que no está funcionando del todo bien y paradójicamente es lo que les permite que vengan a terapia. Como ya hemos visto, la obesidad está relacionada con la dificultad para regular emociones negativas. Por ello, en primer lugar, es importante que se dejen de utilizar los alimentos para moderar la conducta como premio o como castigo. La alimentación no es únicamente un acto para nutrirse, sino que también es un acto social y no podemos negar que es un placer comer. Por eso, si utilizamos la comida para calmar las emociones negativas o bien como premio, estaremos favoreciendo que los niños utilicen esta estrategia antes que otras. Por ejemplo, si mi hijo está triste y yo lo consuelo a través de comprarle una pizza, estaremos asociando estas situaciones. Lo ideal es no utilizar, por tanto, alimentos como expresión de amor o gestión de las emociones, sino, mejor en estos casos, es dar espacio para la expresión de emociones, validar las experiencias que puedan estar viviendo y reforzar socialmente, además de enseñar maneras de autorregular sus emociones, como por ejemplo técnicas de respiración, relajación, escribir o hacer deporte. Otro concepto que más nos vale desechar si queremos que este proceso funcione es esto de alimentos buenos, alimentos malos. Hay alimentos que son más interesantes nutricionalmente hablando o menos, pero los alimentos no tienen valor moral, no se los pongamos nosotros como padres. Es imprescindible crear estructura en cuanto a orden y horarios, porque esto da seguridad y reduce la ansiedad. Los niños han de entender que hay unas normas y que no se puede comer lo que sea a cualquier hora, sino que hay unos horarios que se han de respetar. Además, teniendo en cuenta que toda la familia se embarca en este proceso, lo mejor es no tener alimentos que puedan no ser nutricionalmente interesantes, como bollería industrial, chocolates, zumos muy azucarados, porque así no estarán tan accesibles y porque si el niño advierte que solamente él no puede comer esos alimentos, probablemente sienta mayor frustración y una sensación de discriminación o de castigo, y no es la idea. Luego, ayudar a tu hijo a asociar el deporte con una actividad divertida, de ocio en familia, como medio para liberar estrés. A veces se comete el error de asociar el deporte con querer bajar de peso, y de nuevo puede ser asociado al castigo. Hacer ejercicio físico tiene muchos beneficios, más allá del control de peso. Por eso es importante que el deporte sea visto como algo divertido. Luego, el manejo de la culpa es esencial. Los adultos deben ser cuidadosos con cómo se manejan ciertas situaciones para no juzgar ni generar vergüenza o culpa. Hemos de entender que el tratamiento de la obesidad equivale al tratamiento de una diabetes, de alguna intolerancia alimentaria en el sentido de que hay cosas que dependen del niño y otras que no. No todo recae en la fuerza de voluntad. Y depende en gran medida de cómo tratemos estas situaciones el que nuestros hijos se puedan sentir bien o mal a lo largo del tratamiento. Luego, por último, y muy importante, no hacer comentarios dirigidos al físico, ni para bien ni para mal. Mejor enfatizar en habilidades y cualidades internas del niño y retirar el foco de la apariencia física. Lo más dañino que tiene ese trastorno para la salud mental tiene que ver con la autoestima y la sensación que interioriza al menor de que vale menos. La delgadez no es sinónimo de belleza, igual que la gordura no es sinónimo de fealdad. No asociamos el peso a la belleza. Intentemos moderar los comentarios dirigidos a criticar el peso, no solamente con nuestros niños, sino también de otras personas o de nosotros mismos como padres. Porque este mensaje llega alto y claro a los niños que empiezan a interiorizar que su valor está asociado a su peso o a su talla. Recordad que como todo el mundo, tu hijo quiere ser aceptado y amado. Especialmente para los niños que sufren obesidad infantil, el sentir la familia como un refugio seguro y una fuente de validación es un factor protector a nivel psicológico muy importante. Espero que estas pautas os hayan servido como guía y aunque cada caso y cada familia es única, no dudéis en pedir asesoramiento con nuestro equipo multidisciplinar que os podrá orientar en vuestra situación concreta. Espero que este vídeo os haya servido para mejorar el bienestar emocional de vuestro hijo. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. ¡Suscríbete al canal!